Muchas gracias, señor presidente. Señora consejera, efectivamente no esperaba otra respuesta en tanto en cuanto en la que se me ha venido comunicando a diversas respuestas a preguntas escritas. Y no deja de sorprenderme que el ayuntamiento pleno el 30 de junio cediera esa parcela, que el Consejo de Gobierno en su reunión del 13 de febrero del 2009 aceptara esa cesión gratuita. No me deja de sorprender que ese inmueble se acepta con un destino específico, y era construir un centro dotacional público, que ese acuerdo se publique en el Boletín Oficial de la Región de Murcia el 20 de febrero, que además se diga por parte del señor presidente entonces de la comunidad autónoma que la finca se cedía por cinco años y que el destino se debería de mantener por 30, que han transcurrido seis años, que la consejería sobre ese solar hace una licitación de proyecto que paga, que le cuesta a todos los murcianos 148.842 euros, y diga que no le gusta ese solar. Jamás se le da la opción a ningún adquirente o comprador o beneficiario de la cesión a retroceder en sus errores, porque está bien que el ayuntamiento les dijera cosas distintas a lo que se le cede, pero la comunidad autónoma era consciente de lo que estaba recibiendo un solar en una determinada zona urbana con un conocimiento pleno y acepta, lo publica, lo reconoce y ahora me salen después del tiempo que no les gusta. Ojalá ese derecho a la resolución unilateral de las cosas valiera para todo el mundo, porque esa oportunidad no la tiene todo el mundo, desgraciadamente. Por tanto, yo, además, me atrevo a decirle sinceramente mi opinión sin actitud ninguna, pero conforme lo siento. Primero, el acuerdo que ahora dice que el ayuntamiento con la consejería se está viendo, tal acuerdo no existe. El ayuntamiento no se ha pronunciado en nada más que en el primer acuerdo de pleno del año 2008. Una cosa es que la primera autoridad haga lo que considere, pero no hay acuerdo ni de pleno ni de junta local de Gobierno aceptando esa propuesta. En segundo lugar, si no existe acuerdo, no existe documento y no existe nada, yo tengo que llegar al convencimiento de que, por una mera conversación, aceptaron a aquellos por compromiso, por salir del paso, y ahora deciden paralizar el proyecto como una justificación burda para no hacer el centro integrado de salud por otras razones, bien porque no haya recursos, bien porque no interese o bien porque las promesas que está haciendo el actual presidente de construir muchos centros de salud en la región dejen de nuevo a otros municipios sin esos recursos que son los que son, que no se pueden inventar y que hay que repartir. Y, por tanto, me gustaría que en su intervención me diga o nos diga si acaso no se daban esas mismas circunstancias de conocimiento del solar en el año 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012, por qué se firma ese acuerdo y se acepta el solar, por qué se llega a publicar y si el Ayuntamiento de Jumilla va, antes de que termine esta legislatura, tener a bien ceder nuevos terrenos a la consejería para que no se pierda la oportunidad histórica de hacer lo que legítimamente los ciudadanos de Jumilla creían en el 2008 que podía ser realidad. Muchas gracias, señor presidente. SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, señora Villan. Señora consejera. SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, señora Villan. Señora consejera.